como están gamers de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez de este juego veloz y box como están viendo aquí en la cajita miren esta cajita miren esta cajita qué guapo verdad pero bien en este vídeo vamos a estar vamos a jugar este juego y por voy a responder una preguntita más pero rápido porque la verdad y sí porque se llama samuel rodríguez ángeles y le quiero responder la pregunta porque él se apoya mucho a mis vídeos y lo mira bro y bueno todo responderlo rapidísimo eres de méxico no si lo eres de qué parte no te puedo decir tampoco cuántos años tienes 14 años tienes tienes que te gusta el anime si me gusta el anime cuál es este este no cuál es si es tu favorito es súper español cuál es tu comida favorita son las papas y el pollo 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 mentira ok ok no 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 pero bien ya este solo ha sido todo y vamos al gameplay bien este juego es como parecido a geometría solo que en versión 3d no es geometría obviamente pero es una versión en 3d así que vamos a jugarlo miren o miren miren qué gráficas mejores que las del xbox como fue lo que ha perdido miren eso es que este juego se ocupa concentración mucha concentración chicos miren que mucha concentración como dije esto no se ocupa concentración me pongo todo fail vamos a ver pues a ver tengo que pasar por lo menos el primer nivel no que le diste enter de diente en vez de darle la flechita de arriba que torta muy bien vamos a ver hijo de su madre en serio vamos a ver vamos a volver a intentar pues a ver si aquí tiene que ser no es que porque se da cuando doy la vuelta como que da re pucha mano y a la hora de con ella con con él le quito la pausa ya me pierdo ok pues vamos hoy sí hoy sí vamos a dios mío tengo que poner en un lugar muy bueno pucha mano ni quiera ni quiera me da tiempo para dar vuelta pucha mano que ven con lo que le digo pucha mano porcucha youtube okey estoy listo estoy listo estoy listo a ver it eso no 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 que paso ahí pink manipulated a ver ya quite la pausa yo se me perdí un cuadrito por su culpa por sus culpas todos tienen la culpa todos tienen la culpa pink ok pues aquí vamos fue aquí vamos pues no tengo que perder pues aquí no tengo que perder escucha man level one begin level one begin miren soy una computadora presumo todo porque yo me creo mejor que todo el mundo y como soy tan M pero tan M en este juego que me creo el dios Wigeta, ni se quien es Wigeta ni me interesa y porque pierdo ahí sean serios, chicos es en serio no he pasado ni el nivel 1 por lo menos o sea que que estupido soy yo dan ganas de llorar amigos es que es muy difícil el nivel 1 es que ocupo concentración la verdad no puedo o sea vamos a ver ok pues y porque pierdo ahí sean serios a ver estoy jugando como ya 7 minutos aquí en el gameplay ya lo están viendo como 3 minutos pero pucha mano es que porque pierdo ahí siempre en serio si alguien ha completado este juego me gano sus respetos esto me dio curiosidad porque lo jugó Markiplier hace un año pero es que me cago en todo miren que me cago en todo vamos a ver pues hoy si pues no es que porque ahí vamos a ver vamos a ver ahí ya tengo que estar centradito un poco yo creo que esta computadora se cree mejor que yo o sea este este el aquel que este level 1 begin o eso que dice game over ahí ve game over hay gente esto tiene que ser broma tengo que volver a jugar este ma vinche juego y se me olvido yo se pucha mano es en serio pues si pues hoy si pues llegó la hora no que por qué no que por qué ahí siempre miren si 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 lo puse donde me perdí por qué porque no soy tan bueno a ver aquí nadie es perfecto y miren ve que le digo aquí nadie es perfecto nadie es perfecto nadie es perfecto pucha mano yo un prodigio ay ya me cansé pues ya estoy harto de este pinche juego que no me ayuda a ganar si no lo hacemos pronto el mundo se destruirá a ver me he dado cuenta que soy un fail sean serio gente a ver el último intento ya está el último si ya está el último si ya no vuelvo si no pasa nada otro intento vamos a ver pues no ya 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 me cansé ya me cansé ya me cansé ya me cansé ahora si ya no ya no y bien chicos esto ha sido todo la verdad gracias por acompañarme en este gameplay la verdad estuvo muy entretenido la verdad gente así que bien espero que les haya gustado el video ya saben que si les gustó ya meto pulgar arriba no te cuesta nada suscríbete al canal para no perderte videos míos y recibe mis redes sociales de aquí abajo sus twitter y facebook y nos vemos hasta la próxima chao ya both ya chao 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 chao